¿Quién le pone el límite al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, oh, somos lo máximo Como sea, donde sea, voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quiere triunfar No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brindar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, oh, somos lo máximo Como sea, donde sea, voy a llegar Oh, 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 oops Bye ¿Me tienen cansada? ¡Suscríbete al canal!